¿Podemos hablar de lo inteligente que es Hailey Bieber y de lo bueno que es el marketing de Rootskin? Apenas estoy saliendo de la gripe, estaba súper enferma, pero me dieron ganas de maquillarme y de hablar acerca del marketing de Hailey Bieber. A ver, es que esta mujer es súper inteligente porque a mí la verdad no me había llamado la atención en comprar Rootskin hasta este año. Abrió la marca en el 2022, entonces pasaron dos años para que a mí me pudiera interesar comprar algo de su marca y que fue lo primero que me interesó en comprar fue esto. En febrero del 2024, o sea de este año, sacaron los famosísimos cases para los celulares, los protectores, las fundas, como le quieran decir, y pues la verdad fue donde me llamó la atención comprar la marca. Yo no sé qué fue lo que hicieron este año, que de seguro contrataron a alguien nuevo o ella agarró ideas de no sé dónde, pero sacar una funda para el teléfono fue lo más inteligente que pudieron hacer porque pues es mercadotecnia gratis, o sea te estás tomando una foto, ahí sale el nombre de la marca y eso es propaganda gratis. Hailey Bieber empezó a subir estos videos en su Instagram y yo de inmediatamente dije yo los quiero. ¿Y qué fue lo que hice? Pues me gasté 250 dólares en su marca. Y claro, fui víctima de la mercadotecnia, claro que lo fui. Soy una débil, claro que lo soy. Y es que a principios de este mes empecé a ver estos rubores por todos lados, se me aparecían hasta en la sopa. Y claro, como no me puede decir por uno, pues los compré todos para probarlos aquí con ustedes. Y aquí es donde encaigo en cuenta, donde ella es súper inteligente o los de su team son súper inteligentes porque he visto este rubor por todos lados, influencers que hablan inglés, que hablan español, por donde quiera se me aparecen con estos rubores y los acaban de sacar hace unos pocos días, pero yo desde inicios de este mail los estuve viendo por donde quiera. Como ya les dije que yo era súper débil y que pues compré todos los rubores, el día que lo sacaron, lo sacaron a las 9 de la mañana. Y ahí me tienes a mí levantándome temprano para estar viendo a ver a qué horas lo subían. Cuando finalmente lo subieron, eran las 9 con 7 de la mañana. Yo estuve en espera por 10 minutos para hacer checkout, para pagar. Eso solamente me dice de que el marketing funcionó, funcionó en mí, funcionó en muchísimas personas que no estuvieron en espera. Se les cayó el website. Afortunadamente alcancé a hacer mi pedido antes, ¿verdad? Y bueno, lo que compré es lo de menos. Ahorita les vengo a hablar de esto y me dieron ganas de hablarles de esto porque acabo de ver demasiados videos en mi For You page. No estaba enterada de que existe algo llamado Pop Up, que según lo que investigué hace 5 minutos, es como que el estreno es como una tienda. O sea, es una tienda de Road Beauty, pero no sé si es permanente. O sea, no sé si solamente es por unos días, por un día o si es permanente. Esto es en New York y me está saliendo demasiadas personas esperando ahí desde como las 5 de la mañana. Déjenme les enseño. Me han salido demasiados videos de la gente aquí esperando en la línea para entrar. El lugar es tipo así, que te están vendiendo realmente una experiencia. O tipo así, de que yo no he visto a ninguna otra marca hacer esto, o por lo menos no es como que tan famoso, como tan mencionado como lo está haciendo ahorita ella. No lo he visto con ninguna otra marca como Fenty Beauty, Rare Beauty, o no sé, la nueva línea de perfumes de Bella Hadid. Tampoco lo he visto. Aquí está Hailey Bieber saliendo de uno de los metados pop-up con el mismísimo Justin Bieber. Y es que siento que algo que lo hace súper especial es de que ella siempre anda usando sus productos. La agarra en los paparazzis y ella trae su marca mostrándola. Yo no he visto que doña Rihanna saque que su blush y se lo ponga así en un partido de fútbol en un restaurante. Es por eso que siento que es súper inteligente, porque no nada más sacó una marca y ya que se la averigüen como puedan, como lo es Hellsick en su marca de About Face, que pues yo no veo casi nada de ella. Yo no veo casi marketing por parte de ella. Es como que, ay, la saqué solo porque soy una celebridad y ya. Hailey Bieber sí la utiliza y sí la promueve bastante. O sea, es súper buena en lo que hace de marketing. Y volviendo al tema del pop-up, dieron un color solamente para promocionarlo en este evento. Me encontré con el video de esta chica y aquí lo que dice es que es edición limitada solamente por el evento. Aquí ella nos muestra el nombre, creo que dijo que se llamaba Sprinkle, no recuerdo. Este es el color de edición limitada solamente para el evento y es un color súper bonito. Y bueno, la verdad es que me está encantando demasiado la manera en que promueve su maquillaje. Apenas voy a utilizar este. Este es en el tono expreso. El marketing que traen está espectacular. Los productos están súper bonitos. Solamente espero que sean productos muy buenos. Hasta ahorita los labiales me han gustado bastante. No me he atrevido a probar el skin care que tienen. Pero quizá algún día lo intenté. Y bueno, espero les haya gustado este maquillaje súper rápido para estar aquí en mi casa y no verme tan enferma. Después de haber pasado una semana en cama casi todos los días. Y bueno, cuando me lleguen los productos de la Hailey Bieber, pues para aquí estaré publicando un video. Para ver cómo se me ve en esta piel morenaza que tengo. Bye. 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 Gracias.